¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Jonathan Estrada. Soy presidente del Grupo Contrapunto. El Grupo Contrapunto engloba las cadenas de televisión digital y agencia informativa, Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Tengo el gusto de tener el segundo episodio de esta mesa política, Conclave Quintana Roo, en donde participamos el gobernador, el doctor Miguel Jorge Martín. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Chávez. Compañero, colega, periodista Ángel Ramírez. Buenas tardes, doctor Jonathan, estimado Javier, y por supuesto el periodista también Javier Chávez Atasca. Es un privilegio estar con ustedes. Yo acá, doctor Miguel Jorge Martín, Nájez Ramírez, todo el equipo de Contrapunto. Gracias. Sabemos que, obviamente, los gobiernos se forman por personajes que ganan elecciones y que gobiernan en distintas facetas. No, tenemos gobernadores, presidente de la república, gobernadores, diputados, seguidores, senadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que hace principalmente el Poder Ejecutivo y su rama en materia federal, estatal y municipal en su representación también, pues tiene que ver con mostrar a la ciudadanía de qué están hechos. Es decir, su ideología partidista y su formación humana se supone que se define con las obras o con las acciones que hacen en el gobierno. Así es como, bueno, hemos visto, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato. Él enfocaba mucho su ideología, la proyectaba como una ideología en donde básicamente estableció que quería hacer una transformación en el país, lo que le llamó la cuarta transformación, porque históricamente él le enarbolaba que había habido tres transformaciones en México. Y en esta cuarta transformación, pues él decía que muchos de los programas sociales que se habían establecido en otros gobiernos, riistas y panistas, pues tenían que tener otro matiz y que no deberían ser usados electoralmente. Sin embargo, ahora vemos que el gobierno de la República y sus estados, principalmente los que gobiernan a Morena, aunque obviamente hay de todo, tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 programas sociales. Y también hay de todo, tienen que tener un impacto electoral en el país. Y hay de todo, ya incluso en otras elecciones, con impactos electorales a favor del partido que gobierna, que en este caso es Morena y sus aliados. Cabe resaltar, si me permiten ir más o menos brevemente describiendo en qué consisten estos programas. Por ejemplo, está el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores, en donde en este programa se supone que se le da protección a toda la población adulta mayor de 65 años en adelante, con un apoyo bimestral de 4,800 pesos. Está también el programa Sembrando Vida. Este programa es un programa que está dirigido para niveles de rezago social y que son propietarios. Y que principalmente me ha enfocado al agro, es decir, apoyar al campesino para que pueda producir o explotar la tierra pues con recursos que no tiene y que el gobierno le puede proveer. Está el famoso programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, aquel que decían que era para los niños, en donde pues jóvenes de 29 años de edad, de 18 a 29 años de edad, que no estén estudiando y no cuenten o no cuenten con un trabajo, tienen acceso a partir precisamente de este año de 6,310 pesos mensuales. Y se supone que este proyecto tiene como afán el que los jóvenes no se dediquen a la vagancia, no entren a actos delictivos, etcétera, etcétera. Está el otro programa que se llama Beca para el Bienestar, Beguito Juárez de Educación Básica. Este programa, impulsado por el gobierno de la Cuarta Transformación, se otorga un apoyo económico de 875 pesos mensuales a familias con niñas, niños y o adolescentes inscritos en planteles de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria del sector público ubicados en localidades indígenas con menos de 50 habitantes. Está el programa también que se llama Benito Juárez de Educación de Aya Superior, que también tiene la misma cantidad de apoyo, 875 pesos. Está este otro programa que es... Ay, perdón, me regresó. Antes era el mismo décimo. Beca para el Bienestar de Educación Superior, donde ya aumenta el apoyo a jóvenes estudiantes de niveles de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado, a 2,575 pesos mensuales. Se va gradualmente ascendiendo, ¿no? Está el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, en donde se le otorga un apoyo económico de 2,950 pesos y ellos son entregados trimestralmente. Está el programa Producción para el Bienestar. En este programa apoya preferentemente a personas productoras de grano, maíz, frijol, trigo, arroz, etcétera, amaranto, chía. Y estos apoyos se entregan de manera anual y varían en función del tipo de producto y el número de hectáreas con las que cuente él o la productora, siendo el mínimo de 6,000 pesos y el máximo de 4,000 pesos por persona beneficiaria. Está el programa de apoyo para el bienestar de pescadores y acuacultores, acuicultores, perdón, que este también tiene un apoyo que se brinda y que se cuenta de 7,500 pesos por solicitante y se entrega, dice aquí, de manera directa y única de forma anual a través del Banco del Bienestar. El apoyo se podría ampliar hasta un 50% adicional respecto al monto original, es decir, 3,750 pesos. Todos estos datos, quiero subrayar, son datos de la página oficial del gobierno federal. Y quise abrir este preámbulo, digo, puedo irme mucho más a fondo, son, ya dije, mis seis programas, me faltaron cuatro por mencionar, pero para no hacer más largo la introducción al programa, ¿cómo veíamos antes los programas y cómo los vemos ahora? ¿Qué tanto ha cambiado los programas sociales? Y si evidentemente son programas sociales que no son usados electoralmente, algo que su impacto natural electoral no tiene la disyuntiva de una superversión o de forma de maniatarlo el gobierno federal y los gobiernos estatales de Morena. ¿Abro la mesa? Avanti, Avanti, ahora voy a hablar fuerte. Bueno, yo creo que estos programas se han disminuido, ¿no? Está el Procampo con el PRI, que tiene una serie después de la Revolución, que tiene una serie de programas. Incluso muchos de los que tú mencionaste se incubaron y se desarrollaron dentro del PRI y lo lleva el propio Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos fue la ayuda a los adultos mayores que ya en algún momento tenía una presencia en el PRI, pero una parte, digamos, una incubación. Después se los lleva a la Ciudad de México. ¿Recuerdas cuando fue ahí gobernó la Ciudad de México? Después, no sé, no sé si Enrique Peñalito lo hace ya nacional, porque no es él, él lo hace en la Ciudad de México. Y el gobierno de Enrique Peñalito lo trasciende al nivel nacional. Entonces, hay que procesarlo porque se dicen ahí, la propia estructura gubernamental te dice que si tú no votas por ellos, porque se hace esto, se crea ya después, en este gobierno principalmente, para fortalecer una estructura electoral, para quedarla, desarrollarla y obtenerla. Y obviamente ahí están los votos. Entonces, tristemente, vine a recaer en eso. Porque desde un principio, desde que lo creó el PRI, se hicieron para eso, o sea, no es algo que está ajeno, ¿no?, de alguna perversidad política. Yo considero que se ha ampliado el espectro de apoyo, abarca diversos estratos de diversas ciudades, ¿no?, del mexicano. Y antes eran apoyos institucionales del gobierno federal. No se identificaban con un presidente de la república. Era un asol pro campo, progresa, etc. Y ahora se identifican con un hombre. Es Andrés Manuel López Obrador el que me está dando billetes. Es lo que hizo un mexicano en cualquier punto de la república. Un adulto mayor, un jovencito. Y eso crea fidelidad, crea gratitud electoral. Eso es inevitable. Lo pueden estar persiguiendo, pero lo cierto es que lo están explotando. Vamos a ver casos, pues, de esos de los que... Ernesto Anaí González Hernández, ¿cómo gana en 2021 la Diputación Federal? No ganó por su encanto o por su arrastre electoral. Ganó porque fue la candidata de Morena. Y el presidente dice, hay que verme la mayoría en la Cámara de... Y eso se entiende, se justifica perfectamente. Claro que crea una fidelidad electoral y se ha comprobado que las elecciones... Bueno... El mercantilismo de los programas sociales no es tan acentuado, o no había sido tan acentuado como lo es ahora, porque no podemos hacer un análisis, siguiendo el patrón de tu pregunta, de lo que son los programas sociales en la actualidad, al margen de otras cosas que ahora ocurriden y que están ocurriendo todos los días en la conducción del gobierno. Necesitamos pobres para manejarlos. Necesitamos que nos llevan para que metemos y estén con nosotros. En Estados Unidos hay una intencionalidad muy fatalista, que es un día que insultante al pueblo. Y cuando se está jugando con la dignidad de los personas, en muchos casos, en el caso de los jóvenes, todos los apoyos a los jóvenes, se han matado el espíritu a los jóvenes. No tienen impulso para hacer nada. Entonces, sí, como bien decía Ángel, porque también está viendo, o sea, no, programas de estos han habido. Y de hecho, el pueblo que no es ciego, juzga a sus gobernantes por sus obras, por el impacto que estas obras tienen también, en su beneficio o en el beneficio de la comunidad. Pero en esta ocasión, y en específico aludiendo a la pregunta que tú haces respecto a la 4T, como le llaman, que no me gusta mencionar por esos términos, este, se da en otro contexto político. Entonces, desgraciadamente, se aprovechan, son actos miserables que denigran al pueblo mexicano, en muchos casos. Y que están garantizándole a Morena elecciones de triunfo. O sea, realmente, yo recuerdo el PRI, como bien decían en la mesa, el PRI tenía sus programas sociales, el PAN los siguió adoptando cuando gobernó la federación, pero la manera en como lo están utilizando, usando actualmente el gobierno, es muy complicado. Voy a poner un ejemplo muy puntual, muy específico. En el gobierno de Pedro Joaquín, mi antecesor del cargo, se creó el plan piloto forestal. El plan piloto forestal, lo que buscaba era darle permanencia a la explotación madera del Estado, principalmente en la zona centro-sur, que es en donde abunda más la caoba. Porque el cedro era una madera que se explotaba en el norte, pero se agotó mucho. El centro del norte. el gobierno anterior al mío, el Pedro Joaquín, llega, no me acuerdo, es como acerca a las 200.000 hectáreas. La meta eran 500.000 hectáreas para establecer la reserva forestal estratégica del Estado. y nosotros llegamos a los 500.000 hectáreas y establecimos ya la base, tomando las 200 antecesores para las 300 que se agregaron en el gobierno, las bases para darle continuidad a la explotación madera del Estado. Básicamente, en cabo. Entonces, tú me está en ese programa que por cada hectárea, porque yo lo he visto, esto no me lo ha contado en algunos lugares, lo he detenido y he preguntado a la gente que desmontan dos hectáreas para cobrar lo que esas dos hectáreas se van a dar y no hay de ciego. Comparado con un Estado, comparado con el programa nacional con los locos de un Estado que alcanza en 12 años, un poco menos de 12 años, pero es en 10, la parte donde inician y la parte que se complementa en mi gobierno, 500.000 hectáreas. Sin mucha huya. Sí, claro. Sin regalar centavos, sin regalar dinero, sin hacer lo largo. Creo que ustedes no lo conocen en estas cifras, porque mucha gente no las conoce. No, no. No las conoce. Yo las había escuchado porque voy también con sembrano en esta zona en esta zona, en esta zona de la reserva de San Francisco, en México, tú vas a sembrar una caoba, vas a cortar una caoba o para las que cortes en esta área y vas a regresar aquí hasta entre 30 años. Sí, es la agricultura. Sí, pero por ejemplo, sembrano, mira, se va a correr y las zonas naturales donde están creciendo todos estos, va y los propios campesinos los quitan de ahí, ¿no? Y van a ponerlos en terrenos de ellos y evidentemente cuando tú haces ese traspalto y garantizas que no necesariamente vaya a crecer acá, pero además estás desmotivando las tierras acá. Entonces, es algo muy delicado. Yo me quedé, por ejemplo, ahorita que decías tú que garantizan el triunfo, pero también garantiza la pobreza, también garantiza la ignorancia, también garantiza el desmotivo de los jóvenes que ahora no están motivados para estudiar y eso, eso el costo es muy alto lo que se estamos pagando, pero lo ve la gente, claro que lo ve la gente, porque la gente no es tonta, la gente vive en la pobreza, porque según, o sea, el asunto es es que a los jóvenes ¿qué le interesa es a los gobiernos? Al tener a la gente pobre e ignorante para que no se levante. Según algunos nosotros necesitamos a los pobres, por eso queremos a los pobres. Según algunas encuestadoras la aceptación de los programas sociales en la población es muy alta, es decir, no ven exactamente lo que estamos analizando y lo que acaba de puntualizar no ven la repercusión de co-depender del gobierno si no ven el alcance de un programa social al que antes no tenían acceso si no ven y tal vez algunos sí no sé si sea mayoría o no ¿tú crees que los jóvenes no se den cuenta? Yo no lo sé realmente los niños pero ¿tú crees que no se den cuenta? o sea, para ellos ya estudian para qué estudio o sea, ya me voy a recibir mi dinero sí están conscientes lo que dijo esa señora de su pueblo es que mataron el alma a los jóvenes entonces sí están conscientes sí, sí, sí entonces sí están conscientes lo que pasa es que ante las casos que están de acuerdo no es que estén de acuerdo es que no les queda otra es que no les queda otra este Jonathan no es aceptar no les queda otra yo veo por ejemplo o sea, estamos hablando de clase media hacia abajo hay un sitio que dice ¿a quién le dan pan que llora? exacto exacto eso es lo que yo estaba viendo por ejemplo en los programas sociales que leí hay varios donde Andrés Manuel López Obrador por ejemplo desde que inició su gobierno no sé si antes decía que el apoyo iba a ir directo a la gente que no iba a haber intermedios porque acuérdense que en el PRI o en los gobiernos del PRI se acostumbraba a usar los comités o este que formaban ellos mismos si alguien lo sabía y por medio de ellos distribuían los programas sociales es muy muy curioso el punto porque es verdad no lo no entregan por medio de comités como lo hacía el PRI la gente va y hace filas enormes en las oficinas del bienestar pero enormes hoy mismo pasé por Felipe Carrillo Puerto y creo que estaban entregando tarjetas para mujeres en vida y unas colas dándole vuelta a la manzana desde el ayuntamiento así mujeres en vida mujeres en vida y los dos hacen nuestra parte para que eso sea entonces el éxito de este tipo de programas electoralmente va en función de lo mismo o sea aparentemente no usan grupos pero pero si utilizan un impacto mediático de imagen hay un proverbio chino creo que es al menos es original darle a un hombre un pescado o enseñarle a pescar y comerá toda la vida darle un pescado y comerá ese día les conviene si enseñas a pescar al hombre obviamente luego no va a tener esa gratitud va a ser autónomo autosuficiente independiente en cambio le estás dando pescado todos los días y ahí lo tienes ahí lo tienes de tu lado o sea es una forma de garantizar una pues ahora sí tener una gratitud una dependencia una dependencia claro claro y esa dependencia genera este compromiso político sí compromiso de eso es lo que llaman educar o sea nunca ha sido ajena en por qué se dejaron de inaugurar obras en el sexenio de creo que ya cuando la madre luego los que me tocaron la mente y este Carlos Salinas en época de elecciones no nos podía si el gobernador no podía ir un acto de campaña de un candidato yo rompí con eso porque yo dije domingo yo voy donde se me dé la gana claro y que me que me quieran explicar que ley la que quieran el domingo yo hago lo que quieran no dirigen mi vida los domingos pero hay mucha intencionalidad esta que lastima ahora sí que la autoestima de estas personas denigra a la gente a mí molesta mucho tratarlos como animalitos multidependientes de mi porque además la gente no se da cuenta que algunos de estos apogios este ya no se van a retirar así nada más que están por ejemplo el adulto mayor está dentro de la ley ese sobre todo ya hay algo que me preocupa más para que todos estos apogios estén en edad están desmantelando las estructuras de gobierno es decir están acabando con pedicomisos están acabando con dependencias están acabando con los pasivos con todo lo que tú quieres del gobierno y a la larga cuando salga este gobierno por eso yo digo a quien me vaya sustituir se va a llevar un buen tronco a la uña porque ¿qué va a hacer cuando te quede el gobierno desmantelado sin activos sin nada ¿no? porque sus instituciones sus pedicomisos están quebrados ¿qué va a pasar? esto es muy cierto yo estaba por mencionarlo porque si para hacer las cuentas de un proyecto como el 3 mayas ¿sí? ya le han generado incrementos al presupuesto dos veces o tres veces para hacer las cuentas ¿quién ha hecho las cuentas de todos estos fondos en todo el país sin datos de cuántos jóvenes hay exactamente todo debe estar de cabeza entonces están desmantelando un lugar donde había dinero y resulta que de repente dicen es que ya no hay más dinero pues ya no hay más dinero porque ya te lo sacaste más claro ¿sí? pues ya al país lo sacaste le sacaste sus arcas ya no tienen dinero las arcas el apoyo tiene que ser selectivo analizando el de los adultos mayores me parece hasta cierto punto un asiento pero hay que seleccionar el objetivo quiénes son los beneficiarios le ha quitado mucha presión al hijo al neto al sobrino y dicen pues ya voy a llevar a mi abuelito que tramite su credencial para que reciba su lana y ya dejan de dar dinero o sea yo creo que se tiene que atacar por el tema familiar que los familiares atiendan a sus adultos mayores a sus ancianos eso por un lado si tú quieres por ejemplo darle a cada campesino 10 mil pesos al mes para que cultive el frijol o maíz obviamente habrá un 20% que aproveche ese apoyo y un 80% lo va a despilofarrar o sea lo va a relaciar no lo va a aprovechar es como por ejemplo en una en un plantel de bachilleros que diga todos los estudiantes van a tener 5 mil pesos mensuales para que estudien obviamente habrá alumnos de excelencia y habrá otros que son unos profesionales unos buenos para nada que no merecen ese apoyo y es una beca que si será masificada desanima quítale el social más que si le está echando ganas al estudio yo lo que veo es que tiene que ser selectivo pero también no es sin ton ni ton o sea a ver a los a los adultos mayores no se tuviera que pensionar sobre todo aquellos a los que trabajaron por ejemplo porque los que trabajaron reciben un apoyo oficial de cuánto es la pensión de mil doscientos pesos al mes mil quinientos no se cuánto es teoría cuatro mil no 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 dimestrales cuatro mil no 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 cuando tú trabajas por ejemplo mi padre trabajó cuarenta años en Juan Roca mi madre hace dos años que murió recibía una pensión de que era de mil doscientos hasta mil quinientos pesos cuando murió mil quinientos pesos por cuarenta años que trabajó mi papá y le están regalando cuatro mil cuánto de esas cuatro mil doscientos mil mestrales no es mejor que los que trabajaron tengan una muy buena pensión que no van a necesitar bueno se supone que este este programa es muy independiente a la pensión por jubilación queda claro pero entonces no estás tratando entonces de manera justa a los que se rompieron el alma cuarenta años cincuenta años y vas a recibir una pensión de mil doscientos cuando un diputado federal te recibe una pensión de treinta mil pesos por seis años por ejemplo eso que dices de acuerdo pero hay evidencias hay cercos que se encienden de diferentes colores en que este gobierno todo lo que hace sobre todo a nivel federal todo lo que hace tiene que tener una contraparte electoral no hay no hay un argumento más poderoso para beneficiar un X programa con recursos que decir a este me meto mil y obtengo cien votos a este me meto mil y obtengo quinientos aunque no sirva nada aunque no sirva nada pero además ahorita el tren tiene problemas para que se inaugure el tren donde las fechas que tiene y yo sé es una empresa que ocupa el CESAR el tren yo no puedo tener el tren entonces ustedes van a traer el tren porque eso eso va a generar va a revistuar votos para el 24 entonces van a traer un tren lo van a poner aquí vamos a filmar vamos a subir vamos a hablar y se llevan el tren de ese tamaño de ese tamaño y es fidelismo lo más lo más curioso que yo veo en este tema abundando en lo que decía antes de hablar del tren Maya el doctor Borges todas esas prácticas que se utilizaban para cooptar electoralmente al ciudadano es decir entregas de despensa las famosas tarjetas de Soriano se acordarán que repartieron el PRI el verde y todo todo eso ya se oficializó ¿cómo se oficializó? porque los programas sociales ya tienen una entrega inmediata de despensas y todo es con tarjetas con tarjetas del bienestar que tiene un impacto de mercadotecnia política constante y sonante y que eso manipula obviamente el inconsciente del elector entonces todo lo que hacían los partidos políticos del PRI el PAN de entregar despensas y de darte tarjetas para que vayas y saques tu pollo a tu diana o ya es parte de algo oficial ¿sí? como Morena aunque fiquen educados ya estamos viendo traducemos ¿no? que estaban entregando de Juan y Morena no necesita ustedes han aburrido hablar seguramente ¿no? no lo descubrí yo el costo de beneficio en este gobierno ¿cómo se mide? costo de dinero beneficio en bolsa ¿sí? la rentabilidad ¿cuánto invierto y cuánto recupero es este gobierno es este gobierno pero además el trasfondo de todo está en el proyecto político que se viene siguiendo yo lo percibí desde los primeros meses meses del 2018 cuando tomó posición del actual gobierno federal primeros meses de este gobierno de implantar un sistema centralista socialista con tendencia a un gobierno comunista privativo de libertades porque la libertad o es libertad o no es libertad no hay libertades condicionadas acabar con la democracia con una democracia dirigida como está Cuba como está Venezuela como están sus países es exacto el mismo modelo pero eso que es triste que hemos discutido aquí en la mesa no aquí en nosotros pero en México a nivel nacional los expertos en manejo de la información ¿no? discutiendo un buen plan analizando un gobierno que quiere ser muy diferente al perfil de nosotros por eso les molesta la constitución la constitución está perjudicando no pueden lograrlo de ello ¿no? no pueden lograrlo por ejemplo la constitución pero lo que es triste es por ejemplo lo que está diciendo el doctor entonces por eso si yo invierto 5 mil aquí y me va a dar tantos votos por eso entonces no invertimos en el campo porque si yo invierto tanto en el campo no me va a dar más que producción y eso no me interesa si me interesa no voy a invertir a la agricultura porque eso me da una producción de peces y a mí no me interesan los peces a mí no me interesa que coman ¿no? a mí me interesan votos ya después yo veo como los maiceo ¿no? es que en eso se ha reducido todo si y eso es grave y si nos damos cuenta este Jonathan la gente si se da cuenta pero ¿qué haces? o sea ¿tendríamos que llegar y montar otra revolución o qué? yo creo que también hay mucha necesidad y también hay bajos niveles de escolaridad ¿por qué es lo que interesa a los gobiernos? que reducen reducen la reacción de que puedan tener las personas ¿no? el gobierno yo creo que al gobierno quiere ignorantes y pobres pero pero yo creo que también no es toda la responsabilidad de Andrés Manuel y de Morena como está el país ¿no? no porque si ellos están aprovechando de eso es precisamente porque así lo encontraron no pero lo han llevado a la décima potencia pero porque acá lo de cultivo sí pero ellos han explotado han explotado han explotado la corrupción y no ven la no ven la no ven la la paga en el ojo agente pero ellos son instituciones fuertes sólidas ahorita las van a dejar desmanteladas ustedes están debilizadas hay que señalar que López Obrador gana la presidencia sin estos problemas sociales él había recorrido el país le había dado como 20 mil vueltas y conoció cada región incluso conoce conoce más Quintana Roo que muchos de sus políticos pero quizás él vio que no habría otra persona como él en su equipo que él quisiera incluso heredarle el poder que pudiera ser lo mismo que él sin los programas sociales por eso considero que se crea toda esta infraestructura de programas sociales para él con el desgaste presidencial tener una balanza y poder entonces competir en el 2024 para dejar un sucesor porque yo desde mi banquito observo y veo que todo está tejido para la sucesión presidencial y no para otra cosa todo todo ahorita ¿cuántos de esos tres garantiza la permanencia de la política es que lo más interesante es que el doctor Javier que yo deslumbro es que nadie aún y con todo el arrastre que le adjudican a Ebrard ni Claudia Shembach ni Ebrard ni Monreal ni Miguel Velasco que ya se sustituyó al caballo como la corcelata verde Manuel Velasco perdón nadie tiene el empuje y lo que lo que acaba de decir Chávez que es valioso nadie tiene la posibilidad de ganar por sí mismo no tiene un antecedente no tiene antecedentes históricos o sea sí algunos pero muy relativos como Monreal por ejemplo que hablo para ganar necesitó de financiamiento fuerte ¿no? y ya podremos entender de dónde viene sí pero bueno lo cierto es eso ¿no? lo cierto es que ¿quién le va a garantizar esa permanencia de poder solamente dos consulares gobernar una y no no va a trascender ese volumen yo veo que es un frustrar que le hagas renacido López Udall yo creo que incluso hay la posibilidad enorme posibilidad de que haya un maximato de que sea un expresidente muy fuerte muy poderoso con el apoyo del ejército el apoyo popular ¿sí? y el que llegue pues tenga que alinearse o sea yo así lo veo por eso la tentación de dejar a Claudia Chambo por eso no acepta a Marcelo Ebrard por eso el presidente quiere que que siga la cuarta transformación la cuarta transformación es él es López Obrador muy composa muy pretensiosa pues ese término ¿no? la cuarta transformación pero bueno pero es él es una cuestión de la personalidad tan fuerte magnética poderosa de López Obrador que no se va a ir ahora sí pues a la chingada del rancho así se llama no se va a ir a la chingada López Obrador ahí en las cercanías de Palenque va a estar muy vigente y como una especie de flotar de Ilias Calle bueno o malo para el país eso ya se verá por eso que permite que toda su finta haga lo que quiera hoy estamos discutiendo que a 14 nadadoras artísticas no se les da un millón de pesos para el viaje cuando cada viaje familiar al secretario de la defensa le cuesta más o menos entre 800 y un millón de pesos utilizando aviones del ejército utilizando la infraestructura del gobierno pero se lo permite ¿por qué? porque entonces tiene respaldo del ejército un poco lo que decías las diferencias de Calles y este hombre es enorme porque Calles estaba construyendo instituciones y este hombre está destruyendo instituciones para hacer las que él quiere para que este país no sea un país libre y un país de libertad y eso ¿sí? Calles estaba construyendo instituciones ¿sí? Fue el PRI y el Banco de Médico y este y varias otras cosas pero pero era un construyendo viejos indes yo lo que vislumbro muchos acusan o han acusado al López Obrador de que quiere reelejirse de manera inmediata yo creo que si López Obrador ha construido su fortaleza con el ejército como aliado con las fuerzas armadas y logra poner a una Claudia el que dice que no tomaron la propiedad de esta de fin que no es de por el amor de Dios que creó una nueva figura en el marco jurídico de este país que están cuestionando un empresario que mantuvo tras el cierre de y esto lo conozco perfectamente bien tras el cierre de Ferronales si no hubieran sido estos empresarios esa red ferroviaria que vino desde el Erro y Pejada y que la llevó hasta arriba por Firio Díaz si no hubiera estos empresarios esa red no existiera ahorita y es sobre esa red va a descansar y descansa el tren transístico retomo lo que estaba diciendo hace un momento si Andrés Manuel Efe Subador con su gran aliado de las fuerzas armadas logra posicionar a su candidata en la presidencia de la república será ella la que va a ser la encargada obviamente Andrés Manuel detrás del poder de construir y mejor dicho de destruir su fraje efectivo no reelección y entonces Andrés Manuel puede volver en caso de que no muera obviamente puede volver o entonces dejar el legado para pasar a la historia como lo que él quiere pasar o sea yo creo que hasta ahorita él no está completamente satisfecho con lo que va a dejar para pasar a la historia él no va a volver lo cae lo cae el asunto ya pasó a la historia sí sí por eso pero a lo mejor él no está tan satisfecho con todo como va a pasar la historia o sea los los gobernantes que les gusta el poder absoluto nunca están conformes nunca siempre quieren más él no quiere reelegir pero si el pueblo se lo pide yo considero él no quiere reelegirse pero esto no quiere decir que no quiera seguir gobernando pero además a lo mejor hasta la hora hasta la hora bueno pues bueno los programas de entonces sociales que se han construido en esta famosa cuarta transformación que no le gusta el nombre al doctor Jorge pero que así se definen realmente su impacto es electoral es decir realmente van a ayudarle a Andrés Manuel López Obrador y a Morena a ganar en 2024 van a ayudar no sé si ganan pero van a ayudarlo en un 80 90% ese es el sentido de su programa el desprendimiento si pone en riesgo el triunfo de Claudia o de Adán Augusto vamos a suponer que sean los candidatos de López Obrador Marcelo Ebrard es una figura muy fuerte se está fortaleciendo mucho y ya tiene pues luz propia y va a ser difícil que lo tengan fuera de la participación fuera de la ciudad pero podrá podrá un Ebrard si competir con los programas sociales si puede con una gran alianza y pues garantizando que van a seguir los programas sociales o sea de hecho sería un candidato rebelde en rebeldía pero como parte del proyecto todavía como han participado algunos que salen abandonan el nido pero no rompen del todo a Marcelo Ebrard le conviene seguirse presentando como figura de la cuarta transformación como un López Obradorista en otra jugando en otra si puede porque Marcelo Ebrard al salir se sale va a heredar toda esa gente y el poder económico que está afectando a Andrés Manuel López Obrador entonces el poder económico del país que es digo nada más como se llama el enemigo número uno de Claude Ech y González o sea le oculta a toda la gente el poder económico y lo financia y genera otra estructura similar a la que tiene Andrés Manuel López Obrador pero privada ya no de gobierno ahí se encuentra ¿qué dice el doctor? hagamos conclusiones ya para cerrar una elección que él va a querer ganar o va a querer arrebatar el caso pero no ganar eso sí es muy cuidado tener mucho cuidado lo que puedan querer hacer en el manejo de la elección pues por eso estaban sobre línea para que no tuvieran la cancha en el mercado a su gusto entonces pero si hay las posibilidades si los partidos actuales si los partidos actuales saben ubicarse en lo que sería una alianza con los ciudadanos y saben darle a los ciudadanos un lugar pero no necesariamente a las élites de ciudadanos a los ciudadanos que caminen todos los días claro porque también entre los ciudadanos hay como dijiste un amigo todos somos iguales pero unos más iguales que otros sí yo siento que sí está creado para eso para concluir su estructura su maquinaria de boca no está listo no es nada nuevo nada más que lo nuevo es que ahora ya hay una persona que hay nombre ya hay la imagen que garantiza todo eso cerramos bueno lo que considero es que hay unas condiciones muy complicadas pero muy interesantes más ahora por favor para el país creo que hay una situación que se debe vigilar muy desayuno coincido en que todavía no ha aparecido el retador gracias no ha aparecido el retador que plante cara que desafíe abiertamente a quien vaya a ser candidato de Moreno y ver si el verde ecologista va a jugar con ellos eso también hay que tomar en una imprensa porque es probable que el verde rompa eso también hay que tomar en cuenta todos los escenarios yo lo que veo es que en este momento si la elección se hace a raza morena con el verde ecologista si no hay ruptura si no hay desprendimiento no hay que nos desafíe yo así lo veo en esa circunstancia y veo pues Morena para rato si si hay armonía si hay unión si siguen unidos si no hay alguien que brote en otro frente o sea habían recibido a los escenarios o trabajos al informando Colosio Riojas alcalde de Monterrey que es de Movimiento Ciudadano que dicen que está muy tarde que no le toca todavía menciona al gobernador de Nuevo León Samuel García o sea son figuras que pueden surgir se pueden fortalecer han mencionado a Mauricio Viladosal gobernador panista de Yucatán pero no hay figuras tan fuertes para que puedan desafiar abiertamente a Morena y Berri yo digo lo que repito un poco mucho va a depender de cómo configuren esta alianza con los ciudadanos cómo es posible unir el único propósito a los partidos y sus estructuras con lo que podían ser los intereses de de las sociedades de los ciudadanos porque no es nada más que se elaboren instrumentos para filmar y ya no, no, no es cómo se va a estructurar todo esto y aquí aplica mucho aquel principio del metalenguaje que dice que todo es más que la simple suma de sus partes no se trata de que sumemos un millón para que la suma de un millón a lo mejor sumamos 600 y la suma es un millón dependiendo de cómo se hacen las cosas y hay un factor muy importante para que todos se sientan parte sí ese es la parte claro ya no hay un slogan de un partido de otro y los grupos ciudadanos tienen sus logros tienen sus logros ellos también los tienen un montón de suerte hay que revisar cómo gana Morena si gana el Estado de México si gana Coahuila porque más bien el Estado de México es digamos fundamental ves cómo gana Morena si gana por poquito por un punto percentual no va a ser tan fácil es un laboratorio el Estado de México con parte del peso electoral que tiene el Estado de México principalmente más que Coahuila aún perdiendo Morena Coahuila que es probable que lo pierda pero el Estado de México sí es decisivo por un impacto que tiene altamente representativo la influencia que tiene el Estado de México en el país sin embargo yo creo que esos programas sociales no han premiado tan fuertemente en los Estados donde Morena ya gobierna entonces si bien es cierto que sí están en el Estado de México y en Coahuila la realidad es que su triunfo no depende tanto de los programas sociales que es el punto del tema de hoy lo que yo vislumbro por ejemplo en un Quintana Roo donde sí gobierna Morena lo que yo vislumbro es que ciertos programas sociales que antes estaban destinados para la gente pero no llegaban todo a la gente tal vez ni siquiera el 50% y ahora sí lo están aplicando es decir sí le están llegando a la gente el poderío electoral va a ser mayúsculo o sea yo veo que en Quintana Roo el presupuesto 2023 tiene más de 700 millones de pesos y si ese dinero realmente lo permean en el electorado ahí es donde va a radicar la fuerza gane o no gane Estado de México Coahuila Morena obviamente si gana va a ser un factor fundamental porque inmediatamente le van a inyectar más recursos para que se fortalezcan sus programas sociales y entonces olvídate ahí va a ser el bastión para y se cae esa figura de invencible ¿no? entonces pero bueno si como dice Alejandro Alborra le dan a un dígito ¿no? hasta ahorita yo por ejemplo en Quintana Roo yo sí veo sí he visto y en las investigaciones que ha hecho sí sí he palpado que los programas sociales le están llegando a la gente los federales y los que ha creado el Estado el dinero sí está llegando a la gente sí pero le están llegando a la gente de una manera muy 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 objetivamente es decir a los grupos que ellos quieren no a todos ¿no? pero ¿a lo que sirve? no, no me queda claro pero hay un sector muy importante social que se está quedando fuera y que ese puede también levantar la mano clase media sí sí bueno muchas gracias por haber venido nuevamente aquí a Echiatumal TV doctor Mor encantado encantado de participar de esta bonita mesa con ustedes este es un conclave de Quintana Roo mesa política para Echiatumal TV Contrapuntos Noticias y Tancún Channel tres compañeros Javier Chávez Santasca y Ángel Ramírez y gracias a usted si le gusta no se olvide darle like compartirlo y nos vemos en la próxima no se olvide